El aire se me escapa en una sola boca nada Sigo aquí sentado y no me sale decir nada La vida pasa y pasa y yo la miro de pasada Jodido por pensar que nada es como imaginaba Sumido en un estado de enfado que no se acaba Mantuve la autoestima mientras la herida sangraba El error fue mío y mientras todo se agravaba Se fue rompiendo el muro en el que a veces me agarraba He perdido la paciencia, he perdido el aguante Me he perdido a mí que siempre he sido lo más importante No me quedan ganas de seguir hacia adelante Y después de todo he visto que esto me ha venido grande No he pasado ni un segundo sin pensar Que me he acostumbrado al frío mientras mi corazón arde Estaba muy cerquita de conseguir aguantarme Pero otra vez la misma mierda y vuelvo a llegar tarde Estoy harto, esto no es manera de vivir He tardado más de un mes en saber qué coño escribir Y cuando al fin sale algo tiene que salirme así Agotado mentalmente sin poder dar más de mí Hace ya unos meses que esto ha perdido la gracia Me siento tan vacío que ni lo mío me sacia Ni siquiera me esfuerzo por cortar esta hemorragia Y las letras que os enseño tienen más sangre que magia Sentado en un ordenador dejándome la vista Mi mente repitiéndome que lucha y que resista Mi pecho haciendo fuerza para que apague y desista Y mis ojos inundados por querer ser un artista A veces ya no aguanto la presión que hace esa cuerda Llevo tanto tirando que me he quedado sin fuerza Si llega ese momento en el que todo se me tuerza Le corto el cable al micro y lo mando todo a la mierda No estoy dando una paliza, pero es mental Porque a veces necesito sacar fuera todo el mal Que llevo guardado dentro y ante un veneno letal No me importa hacerme heridas y ya me he abierto un canal Mi costumbre cada día fue mentir y aparentar Para luego sonreír y así fingir que me da igual Ahora quedan pocos que me pregunten qué tal estás Porque quieren ver a Dante y no a quien lo sufre detrás Si me duele cuando escribo imagínate si lo canto No me conoces por verme de vez en cuando A pesar de lo vivido todavía me levanto Así que a mí no me cuestiones diciendo que no es pa' tanto Lo que ves es lo que tengo, lo que siento y lo que fui Y ahora siento que mi cuerpo se ha cansado de seguir Me piden que lo deje, que ya está bien de sufrir Siempre he sido lo que he sido, no lo que esperan de mí Toda la vida preguntando cuándo iba a salir del pozo Del que nunca salgo y en vez de salir noto que entra más fango No veo el fin, me estoy ahogando Y entiendo que todo se nula y se apaga Si está todo oscura es que quieres que haga La soga me aprieta, me quiebra la garganta Me duele el alma, la sangre no para Le temo a la vida, le temo al destino Le temo a perder todo lo que tuvimos Temo a quedarme a mitad del camino Y no reconocer los pasos que he seguido Temo al dolor y al olor del olvido Y hoy me duele tanto que olvido estar vivo Y llorado más en dos meses que de crío Y el charco de sangre se convirtió en río No sé si quedarme o largarme de aquí No sé si esperar a dejar de sufrir No sé si dejarme, dejar de quejarme Tumbarme y dejar que se acerque mi fin Supongo que todos pasamos por esto Soñamos con algo, tenemos lo opuesto Sufrimos, lloramos, caemos, sangramos Pero no nos dan corazón de repuesto Subtitulado por Jnkoil